Gran sorpresa la que dio la selección de Costa Rica ante Colombia en la Copa Centenario en el Grupo A. La selección de Costa Rica derrotó al combinado cafetero por marcador de 3 goles a 2, para así poner en segundo lugar a la selección de Colombia en el Grupo A. Hablamos con jugadores de Colombia referente al partido ante Costa Rica. Sabíamos que iba a ser así, era de aguantar, de apretar los dientes y yo creo que vamos mejorando, vamos poco a poco, así son los partidos de Copa América, de eliminatoria, son así, hasta el último minuto y bueno, contento. Es muy clave, la verdad que son partidos muy difíciles, partidos muy guerreados, más bien pocos jugados, más guerreados que jugados, pero como te digo, Colombia tiene una gran selección, un gran grupo humano y esperemos seguir andando así y seguir mejorando día a día. La selección de Costa Rica quedó eliminada de la Copa América Centenario, por su parte Colombia clasificada segundo, espera al primer lugar del Grupo A, para lo que será la segunda fase de esta Copa América Centenario. Desde las afueras del estadio NRG en Houston, Carlos Chicas, La Díez.